Claudia, ¿está bien? Está lloviendo. Los niños, ¿verdad? Claudia. Ya, mi amor, tranquilo. Usted va en la casa. Claudia, ¿está bien? Está lloviendo. Los niños, ¿verdad? Claudia. Ya, mi amor, tranquilo. Claudia. ¡Ah! Claudia. ¡Ah! Claudia. Ya, mi amor, tranquilo. Usted por la casa. Claudia. ¡Ah! Claudia. ¡Ah! ¡Ah! Gracias.